Ponle fin a las arrugas y elimina las manchas con crema nivea y miel de abejas. Si te gustan nuestros temas de salud, llegaste al lugar ideal. Bienvenidos a Salud con Pedro. Las mujeres están felices con esta receta ya que han tenido resultados excelentes. El día de hoy te enseñaremos cómo preparar una receta para eliminar las manchas y las arrugas. Es muy fácil de preparar y muy efectiva. Así que sigue hasta el final del video para que aprendas a elaborarla. Antes de continuar, me gustaría que me dejes saber en los comentarios de dónde eres para saludarte. Y si conocías de esta receta. Si lo haces, estaré muy pendiente a tus comentarios. La crema nivea para el rostro es especial porque está indicada para aquellas personas de cutis muy secos y que necesitan un extra de hidratación. Enseguida notarás que recuperas la suavidad y deja de mostrarse áspera. La crema nivea junto a la miel forman un antiarrugas poderoso. Tal es su hidratación que para algunas personas se ha convertido en toda una solución antiedad. No lo decimos nosotros. Lo dicen muchas abuelas cuyos cutis han llegado a la vejez en una excelente forma. Tras utilizar crema nivea con miel de abejas, los codos y rodillas que en ocasiones se muestran resecos pueden mejorar su aspecto tras aplicar esta combinación. La miel es un producto natural muy popular para atenuar las manchas y arrugas de la piel que aparecen debido a diferentes factores como la edad o la exposición prolongada a los rayos solares. Ya que cuenta con excelentes propiedades. Tan solo tendrás que preparar esta combinación de crema nivea con miel de abejas para obtener resultados maravillosos. Ahora te diré el modo de elaboración. Antes de pasar a la receta te invito a que te suscribas a nuestro canal activando la campanita de notificaciones para que así recibas todos nuestros videos. Ingredientes 1 cucharada de crema nivea 1 cucharada de miel de abejas Solo debe mezclar la cucharada de crema nivea con la cucharada de miel de abejas. Mezcla bien hasta que todo se unifique y luego aplícalo en tu rostro limpio. Dando suaves masajes circulares déjalo actuar por 15 minutos y luego retírala. Úsala dos o tres veces por semana para que veas resultados excelentes. Como resultado obtendrás un rostro envidiable. Te lo aseguro. Si te gustó nuestra receta compártela con tus amigos y familiares para que ellos también disfruten de esta receta. Gracias por ver nuestro video. Si te gustó este video te invitamos a compartirlo y a suscribirte a nuestro canal. Dale click a la campanita y a recibir notificaciones para que recibas más consejos como estos. Gracias por visitarnos. ¡Gracias! ¡Gracias!